Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal, ok, ya en todos los videos salgo yo aplaudiendo, no sé por qué aplaudo, pero bueno. Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, en el video de hoy ustedes saben que yo siempre ando en búsqueda del esmalte perfecto, o sea, del esmalte que me dure muchísimo, muchísimo, muchísimo y como ahora lo que está de moda son los esmaltes en gel, por supuesto, yo les traigo. La prueba, obviamente, de otro esmalte en gel o de otra marca realmente, esta es de la marca Astor. Viene por supuesto el esmalte en color y el top coat en gel. A mí realmente yo andaba buscando como un color más vivo, pero el único que encontré fue este. Momentito que no quiere abrirse. Ok, luego de tres horas ya lo saqué. Entonces tengo el paso un. Entonces tengo el paso uno que es el color y el paso dos. Realmente yo estaba buscando un color como más vivo, pero de los que había, lo único que me parecía bonito era este y realmente como es un color de los que son los colores del año, pues lo agarré. Entonces lo que la marca Astor promete es que te va a durar 14 días o hasta 14 días. Un brillo fabuloso que no vas a perder el esmalte por las orillitas y tal. Así que nada, como lo he venido haciendo en los videos anteriores donde estoy probando otras marcas de gel, yo me voy a pintar las uñas aquí con ustedes y cada dos días vamos a ir viendo el proceso de cómo va el esmalte. Como siempre, yo voy a seguir haciendo mi vida normal, grabando, que si un día friego, que si un día paso la escoba, lo que sea que tenga que hacer. Entonces cada dos días vamos a ir viendo cómo va el esmalte hasta llegar al octavo día y ahí vamos a sacar nuestras conclusiones. Ya yo tengo mis manos listas, como pueden ver, tengo una uña rota, pero bueno, el resto está bien. Vamos a ir viendo cómo va el esmalte, por Dios. Así que nada, nos vamos a pintar las uñas ahora y volvemos a hablar dentro de dos días. Ahora me voy a poner el top coat. Vamos a ver qué tal. Bueno, y así quedaron las uñas. Entonces nada, cada dos días vamos a estar viendo cómo van las uñas. Así que nos vemos en dos días. Bye bye. Y bueno, aquí están las uñas. Ya estamos en el día número dos. La verdad es que las uñas están en perfecto estado. No se me ha maltratado, no se me ha levantado ninguna esquinita del esmalte ni nada por el estilo. Yo tengo que decir que realmente está en perfecto estado. Y sigue manteniendo el brillo tal cual como el primer día. Así que la verdad es que vamos muy muy bien. Así que nada, nos vemos en dos días más. Cha chao. Bueno, señores, ya estamos en el día número cuatro. Y miren lo perfecta que están estas uñas. Esto va muy muy bien. Realmente no se me ha levantado ninguna de las esquinas. La verdad es que va muy muy bien este esmalte. Me ha sorprendido gratamente. Así que nada, nos vemos en el día número seis. Y bueno, señores, estamos en el día número seis. Miren cómo están las uñas de intacta. Señores, están en perfecto estado. Esto es increíble. Ya con estos seis días a mí me basta y me sobran. Sí tengo que decir que esta uña del dedo meñique está... le falta un poquitito ahí en la punta, pero del resto todo está fabuloso y perfecto. Así que nada, ya estamos en el día número seis y nos vemos en el día número ocho para las conclusiones. Bye, bye. Y bueno, señores, ya llegamos a la semana. Realmente hoy es el día número nueve, no es el día número ocho, porque se supone que tenía que grabar ayer, pero es que ha estado lloviendo tanto que ahora sale un poquito de sol y dije, déjame correr a grabar. Entonces, bueno, nada. Ya tenemos nueve días. La verdad es que yo estoy gratamente sorprendida con estos esmaltes de Astor de la gama Gel. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Todavía tengo el esmalte, no me lo he quitado. Les voy a enseñar ahora cómo tengo las uñas y tengo que decir que yo a esto le doy, no un 100, porque un 100 es perfecto y realmente no es que sean perfectos. Tienen sus detalles, pero sí le puedo dar un 90 de 100 o un 9 de 10, porque se ha comportado muy bien. Yo he pasado toda la semana con ellos. Como ya vieron, he ido grabando cada dos días y la verdad es que han estado casi perfectos. El día de hoy es lunes, el día es sábado. Yo me lavé el cabello y bueno, ya ahí empezó a decaer un poco la cosa por las orillitas, pero no en todas las uñas. Realmente tengo... Es el viento. Realmente tengo tres uñas dañadas por el día a día y esta que se me quitó, y eso les voy a enseñar más de cerca, y esta que fue ayer que yo estaba dando atención y empecé como a darme. Y yo, ay, mi madre, que no me tengo que dar que no he grabado el video. Pero del resto, señores, muy, muy contenta con estos esmaltes de Astor. Tienen un buen brillo, o sea, dura bastante. Dios mío, es que hay bulla, porque es que hay mucha brisa. El brillo se ha mantenido muy, muy bien. Obviamente, no exactamente como el primer día, porque con el transcurso de los días se va opacando un poquitico, pero está muy bien. Ha durado mucho el esmalte. Sí, como les dije, tengo unas que otras orillitas que, bueno, ya se les enseñaré como lo acabo de decir. Pero del resto, muy, muy complacida y muy, muy contenta, porque realmente yo esperaba que esto ya, el tercer, cuarto día, empezara a decaer la cosa de levantarse por las esquinas, pero realmente para nada. Ya esto sí vino a dañárseme como a partir del sábado, porque ya, obviamente, me lavé el cabello, yo duro mucho tiempo lavándomelo y tal y cual. Entonces, bueno, ahí fue que todo se vino abajo. Lo único que sí tengo que decir es que, por ejemplo, yo pensaba que era un esmalte como tal y más que todo esto es como un brillito. Entonces, para que me diera algo de color, tuve que pasarme tres capas. Seca súper, súper rápido, señores, porque eso sí, seca súper rápido e incluso cuando tú te pasas el top coat, sientes de verdad cómo ya, o sea, cómo se va secando y se seca súper rápido. Es decir, el precio no me parece que sea, o sea, como muy bueno, me parece un precio bastante elevado porque estos dos yo los compré, creo que fueron a 10 euros y un día de esto, creo que fue en aromas, que lo vi, vi el esmalte solo, pero es de esto, de las gamas de gel. Lo vi solo y pregunté, ¿qué te gustaba? 10 euros. O sea, imposible. Yo no voy a dar un 10 euros por un esmalte de esto. La verdad es que así dura y tal y cual, pero 10 euros por un esmalte solo, no, nada que ver. Pero del resto, muy, muy contenta. Así que bueno, si ustedes han usado este tipo de esmaltes, díganme en los comentarios qué les parece, si les han durado. Obviamente, ellos prometen que dura 14 días. Realmente esto no dura 14 días porque, para muestra un botón, pero a mí, con que me dure una semana, yo estoy más que feliz. ¿Por qué? Porque como siempre les he contado, yo me cambio, me pinto las uñas una vez a la semana y para mí, con que me dure una semana, está más que bien. Ya eso de 14 días, o sea, yo creo que es imposible, menos que uno esté estático, sin moverse, sin bañarse, sin hacer absolutamente nada, ahí sí te duran obviamente las uñas 14 días. Pero ni siquiera trabajando en una oficina, un esmalte te dura 14 días intacto. O sea, eso para mí, eso no existe, eso no lo he inventado y eso no es posible. Para mí, esta marca era barata y no llegó a funcionar y bueno, resulta de que, de las que he probado, es la mejor que ha salido. Así que nada. Bueno, si ustedes tienen algún comentario, alguna duda, si quieren que haga reseña sobre algún producto, si quieren que les hable, les hable sobre algo en particular, me lo dejan en los comentarios, manita arriba si les gustó este video. Si no se han suscrito, suscríbanse que por ahí abajito está el botón rojo, donde pueden suscribirse. Y nada, por mi parte, como siempre, les dejo en la cajita de información mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y Pinterest. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.